Nuestra historia comienza con unas esferas lanzadas desde el aire que aterrizan en una caja fuerte en donde salen ninjas de esas esferas Ellos se alentan al lugar y miran toda la zona pero justo aparecen los policías y terminan con ellos Aparece un detective y revisa los cuerpos pero revisa sus guantes y se da cuenta que tiene sangre Sus ayudantes lo disparan y muere Y así como tú y yo no entendimos nada Para entender la historia se debe saber que hace miles de años hubo un virus que pasó desapercibido por la humanidad Pero los científicos lo encontraron e hicieron investigaciones con ello Ese virus fue esparcido por todo el mundo y las personas que fueron contagiadas por dicho virus Se lo llevaron a los científicos y nunca más se supieron de esas personas Por lo que las personas contagiadas que se llaman hemófagos Formaron una rebelión contra el gobierno para detener la muerte de inocentes Pero el gobierno no los mataba porque estaban contagiados Si no porque cada persona que es contagiada por el virus recibe una habilidad superior Así como los vampiros Y si, también necesitan sangre para vivir Y aquí es cuando conocemos al villano de turno Maxus Un wey que quiere extinguir por completo a los infectados Él nos cuenta que desde hace 10 años los científicos crearon un arma capaz de localizar y matar de inmediato a los hemófagos Él nos dice que enviaron a un personal super secreto a recoger dicha arma Para así ser llevada al ministerio Ahora estamos en las instalaciones de los científicos en donde nuestra mensajera se llevará el arma Después de un rato de verificar si es un vampiro ingresa a un cuarto completamente desnuda Porque así lo pide el guión Este señor de aquí con cabeza de mango le explica a nuestra protagonista que bajo cualquier circunstancia no habrá la maleta Pero a ella nah, le vale Ella ingresa a un cuarto super seguro en donde recibirá la maleta super importante Pero el personal duda de ella Hasta que vemos a la verdadera mensajera que fue enviada para ese trabajo Ellos lanzan la alarma y se procede a pelear con estilo Le da la vuelta a su cinturón y la pelea se pone literalmente de cabeza Ella se conduce por las tuberías y logra salir a la superficie Se chinga unos cuantos y baja con mucho estilo Pero es atrapada Hasta que se tiñe el cabello y se carga a todos ellos Ella logra escapar y habla con su jefe de la rebelión Quien le dice que destruya la maleta por cualquier motivo Pero ella piensa en usarlo como arma Hasta que comienzan una persecución con efectos especiales de una Wii U El caso es que ella destruye el helicóptero que tanto le ha molestado Y ateriza en un edificio Ella se escapa de allí y se escaboya un chingo para llegar a unas escaleras para hablar con su jefe Quien le dice que traiga la maleta Y aquí es cuando conocemos su verdadero nombre Violet Quien es un hemófago que forma parte de una rebelión que le hace pelear a los humanos Y como sabemos ella fue encargada para que se lleve la maleta Para así dárselo a su jefe y destruir esa arma secreta Pero ella abre la maleta y ve a un niño Ella no se la piensa y deja un holograma en la maleta Se lo lleva a su jefe y él nos cuenta que este niño es un antígeno O sea que ese niño si toca un hemófago instantáneamente él muere Por lo que ellos lo ven como un verdadero peligro Pero ella no quiere ver la muerte de ese niño Hasta que le dispara y se da cuenta que es una proyección Ahora Violet se fugará con el niño porque se encariñó con él Pero el jefe no se la dejará fácil por lo que dejará a los chinos que se encargue de ella Ella llega a la azotea y se ve con los chinos Quien le dicen que esa arma se destruirá si o si Pero ella como es una infectada y ellos humanos Ella gana con solo esquivar las balas de ellos Ellos se van de allí y llegan a un auto en donde sale Maxus Quien habla con Violet diciéndole que devuelva a ese niño porque es su hijo Pero ella sabe que no es verdad Por lo que se va rumbo hacia el metro en donde Violet habla con un viejo amigo Pero sus amigos no se quieren meter en ese problema Violet y ese niño hablan pero él no le responde Hasta que le muestra su verdadero nombre 6. Pero llegan guardias al lugar Ahora ella está acorralada y por un intento de gritar el niño le habla a ella Ellos dos salen y ella le cuenta que ellos quieren capturarlo Que en resumidas palabras ellos son los malos y Violet es la buena El niñito menso se la cree y lo lleva a un lugar completamente desconocido con un extraño Violet le dice a su amigo que le saquen un análisis a ese niño Que tal vez pueda tener algo en su sangre Ahora volvemos con el jefe de Violet que se encuentra acorralado por Maxus Pero ellos apagan la luz y matan a los súbditos de Maxus Ahora él está solo y deciden charlar con ellos Pero como sabemos él se encargó a ellos El jefe de Violet y Maxus quedan solos por lo que deciden hacer un trato Volvemos con Violet quien se encontraba hablando con 6 sobre un libro que no tiene relevancia Hasta que Violet le cuenta su historia Quien le dice que hace mucho tiempo tuvo una familia y un bebé en su vientre Que les fueron arrebatados por dicho virus Y ella perdió todo y quedó sola Pero un día sale del hospital para comenzar un nuevo propósito Hasta la actualidad que se encuentra hablando con este niño menso Al día siguiente Violet y su amigo hablan Y él le dice que ese niño tiene un rastreador en su cuerpo Y que le faltan 8 horas para que muera Por lo que ella se arma de valor y decide entregar al niño a los policías Ellos llegan a un tipo de supermercado y Violet le entrega una billetera futurista Quien le dice que por allá hay una máquina de comida Él hace caso y ella se aleja Los dos se miran y se despiden Los oficiales llegan para capturarlo Mientras que Violet se aleja arrepentida de allí Pero lo piensa mejor y va a buscarlo Pero escucha unos disparos Ella va pero por suerte era otro niño Ella sigue unos rastros y llega con 6 Pero su antiguo jefe lo secuestra Ella no se la piensa y va a amadearse a cualquier persona que se interponga en su camino Llega a un lugar en donde los encuentra Pero no puede usar las armas de fuego Por lo que se saca una espada futurista y empieza los madrazos Una mujer contra 40 hombres Creo Ella termina con todos ellos y rescata a 6 Ellos dos llegan a otro lugar en donde hablan que matarán a 6 Porque los antígenos lo están matando Hasta que a Violet se le ocurre un plan y deciden llamar a Maxus Él le dice que sí Él los envió a ellos para que capturaran a 6 y mataran a Violet Pero a ella no le interesa eso Sino que quiere llevar al niño a Maxus para que le quite el antígeno Ya que eso lo está matando Pero Maxus dice que no se puede Porque el antígeno sí o sí muere con el niño Pero a ella le vale y deciden ir contra él y matarlo Él le responde y le manda su ubicación para que llevan los balazos por el lugar Ah sí y una cosa más 6 Es un clon de Maxus Ella se va en auto para pelear con Maxus Y mientras tanto él está con 700 soldados a su lado Ellos dos hablan y Violet le dice sobre la cura Pero Maxus se niega a dárselo y empiezan los balazos por el lugar Ella se da cuenta de esto y lo piensa mejor Sabe que Maxus no le dará la cura por lo que le dará su último deseo a 6 En morir feliz en un jardín Ellos dos pasan un buen rato Después de un rato 6 muere y ella queda en shock Hasta que viene Maxus y se topa con el cadáver Ya es tarde Pero aún así lo llevará a la congeladora Él no se la piensa y aprovecha en matarla Pero por suerte ella vive con la ayuda de la sangre Pero a Violet no le agrada esto de revivir Y le reniega a su viejo amigo por traerlo a la vida Ahora ella no sabe qué hacer Hasta que después de un rato recibe la llamada de su amigo Quien le dice que tal vez pueda traer una cura con ese niño Una cura para la humanidad y salvar a Violet de ese virus Ella se alista con un chingo de armas y llega al ministerio para hablar con Maxus Ingresa como todo un capo y Maxus se da cuenta de eso Por lo que se va del lugar Volvemos con Violet quien se encuentra peleando con hombres de blanco o con espada Pero como sabemos ella ganó Violet llega a la biblioteca y se topa con un chingo de soldados Pero eso no acaba ahí Hasta que vienen más soldados a ella Violet sigue adentrándose más y más Llegando a la sala final sin ningún rasguño Llegan con Maxus y los dos hablan Pero él le dice que 6 murió Hasta que Maxus se quita los guantes Y procede a pelear con Violet con una pelea melee Los dos pelean y pelean Pero no se pone bueno hasta que Maxus apaga las luces Y le dice a Violet que es como ella Pero en una versión mejorada A ella no le interesa eso Y los dos se parten la madre con espadas de fuego en la oscuridad Hasta que Maxus pierde y es tragado por el fuego Ya la ves partida a la mitad Ella sale con 6 y las dos hablan Quien se dicen que 6 es el hijo que nunca tuvo Y que con la ayuda de él podrá crear una cura para la humanidad Y si, 6, si estaba vivo Esta película es mala, no la vean, por Dios Me cago en la mierda ¡Gracias! ¡Gracias!